Cumpliendo con la agenda programada para el cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, se citó al gerente de Aguas del Socorro a fin que realizara la rendición de cuentas ante los corporados. Igualmente, a esta sesión asistieron el contratista y el representante de la empresa interventora de la obra del acueducto de la 5000 para informar a los ediles cómo va el avance en los trabajos. Tuvimos la oportunidad de desarrollar una sesión bastante importante con la empresa Aguas del Socorro. Aprovechamos la presencia de la empresa para invitar a los delegados de FINDETER, a la interventoría y a los representantes de la firma constructora de la acueducto de la 5000. El espacio propicio, teniendo en cuenta que Aguas del Socorro ha sido la empresa que ha estado acompañando, en nombre del municipio del Socorro, la ejecución de esta obra. Se invitaron y también tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del señor procurador provincial, el doctor Raúl Durán, porque existía o existe una preocupación importante referente a que la obra hoy se encuentra suspendida. Esa era una de las inquietudes que la corporación tenía. Asimismo, el ingeniero contratista de la obra dio a conocer los avances que se han tenido en los diferentes frentes de trabajo y la continua llegada de la tubería, la cual se espera que arribe al municipio en los próximos días. Se están ejecutando en este momento los ajustes al diseño, que es en lo que el contrato o el contratista se encuentra en retraso. Las obras como tal están al día, estamos avanzando de acuerdo a la programación, estamos construyendo los tanques desarenadores, como yo le informó el ingeniero Gómez, llegaron 2.4 kilómetros de tubería, están en el depósito que tenemos ubicado en la vereda Tamacara y se tiene previsto que antes de finalizar diciembre estaba en Puerto de Cartagena 19 contenedores más con tubería, que sumándolo dan alrededor de 9.000 metros, o sea un poco más del 50% de la tubería necesaria para el proyecto. Los ediles, en pleno conocimiento de la situación, preguntaron al ingeniero contratista sobre un auto emitido por la autoridad ambiental que ordenaba la suspensión de las obras. Tuvimos la oportunidad de preguntar sobre esos puntos importantes, se aclararon algunas dudas referentes a que efectivamente la casa ha emitido un auto mediante el cual ordena la suspensión de la obra en algunos tramos, por algunos temas relacionados con la explotación de las rocas, un tema que es básicamente un permiso de explotación minera. Nos aclararon los contratistas que ellos han venido trabajando en eso junto con FINDETER, que la obra se sigue ejecutando en algunos tramos donde no necesitan estos insumos de rocas, ellos vienen avanzando con el ánimo de que la obra no se paralice. Tenemos varios inconvenientes con respecto a lo que ha pasado con la casa, con los permisos. El frente de obra de la bocatoma está parado porque no hay permiso de extracción de la roca de parte de la casa. Tampoco se ha podido hacer el tramos del permiso minero, por así decirlo, para poder hacer uso o reuso del elemento de roca que va a salir del lecho de la quebrada. Eso nos está perjudicando el avance. Ahora no se ve reflejado porque las actividades están avanzando en otros trenes. Pero muy seguramente nos vamos a ver abocados a retrasos que no son imputables al contratista debido a esos inconvenientes que se tienen con la Corporación Autónoma. Igualmente, se refirió a los problemas que se han tenido con algunas personas dueñas de predios que la autoría ambiental les hizo la imposición de servidumbres. Tenemos problemas reacios con la comunidad. Específicamente hay dos personas, una en el ato y otra en Simacota, que no están de acuerdo porque por sus predios pase la cogería. Son las imposiciones de servidumbre que tiene hechas la Corporación. Pero ya estamos en actos policivos porque a pesar de que el contratista ha cumplido con la cabalidad de llevarle los oficios para solicitarle comedidamente que nos permita ingresar al predio sin problema, no ha sido posible. Entonces, por este motivo, digamos que nosotros hoy tenemos visita de nuestros proveedores de la tubería que vienen a hacer la capacitación del personal en el montaje e instalación de la tubería y vamos a tener que hacer una prueba piloto en el Pamacara debido a que no podemos iniciar con la instalación por los problemas que tenemos con estos predios. En la sesión hizo presencia el Procurador Provincial e hizo la invitación a los actores involucrados en el tema del acueducto de la 5000 para realizar una mesa de trabajo a fin que el proyecto siga sin ningún contratiempo. Sin embargo, aprovechando la presencia del Procurador como lo mencioné el Procurador hace la sugerencia de que se hagan algunas mesas de trabajo entre la Procuraduría, FINDETER, la firma constructora para buscar alternativas en aras de que el proyecto siga adelante en aras de que se solucione esta problemática que existe con la CAS se trata de cumplir algunos requerimientos que la empresa manifestó su total voluntad y su total disposición para poder llevar a cabo los diferentes requerimientos que le está haciendo la CAS Hace pocos días tuvimos la oportunidad de conocer los documentos emanados por la Corporación Autónoma CAS En este aspecto nosotros estamos por emanar una sugerencia en la cual pues hoy puedo dar unos adelantos en el sentido de que sí es preocupante esas determinaciones de la CAS pero para ello hay que hacer unas mesas de trabajo con el interventor y con FINDETER y así mismo con la misma Corporación Autónoma buscando la viabilidad que tiene estas resoluciones El presidente del Consejo entregó un parte de tranquilidad a la comunidad socorrana referente al avance de las obras en el acueducto de las 5000 Hay un parte de tranquilidad en la medida en que la obra se sigue ejecutando se viene ejecutando y que pues se va a hacer todo lo posible por cumplir estos requerimientos que la CAS solicitó para que en algunos tramos que es donde se necesite el insumo principal de la roca se pueda seguir avanzando La Corporación seguirá haciéndole el respectivo seguimiento a esta obra con el fin que ésta se llegue a feliz término A pesar de que es una obra que fue primero los recursos vienen destinados del Gobierno Nacional y fue contratada por FINDETER Es nuestra responsabilidad como representantes de la comunidad socorrana brindar acompañamiento a esta obra tan importante una obra que nos interesa a todos los socorranos Entonces cada vez que sea necesario la Corporación estará dispuesta a citar acá a los diferentes actores de tan importante obra para conocer de primera mano las labores que se vienen realizando la forma en que se viene avanzando y buscando que la misma se lleve a feliz término a los 80 centímetros